Música Antes de empezar a cursar, los meses de verano, teníamos que trabajar. Teníamos una huerta, era un terreno muy grande donde había animales, etc. Entonces Bergoglio me manda a la chanchería, donde están los chanchos, los puercos. Y yo voy a trabajar, calor, siempre hice trabajos fuertes, pesados, pero me resultaba un poco raro esto de tener que cuidar chanchos en el seminario. Entonces le voy a decir a Bergoglio, él era rector, y le digo, mira, yo entré a la compañía para estudiar, para cuidar chanchos. Y me dice, bueno, ahora vas a cuidar chanchos, después vas a estudiar. Y si no cuidas chanchos ahora, no vas a poder estudiar después, así que mejor anda a la chanchería. Nosotros teníamos que estar 20 y 30 en el colegio máximo para cenar. Y volvimos unos minutos antes, yo volví un rato antes del barrio, y me dijo, son 20.05, hay que estar 20 y 30 acá, le estás robando 25 minutos al pueblo de Dios. Así que volví al barrio y nos vemos 20 y 30. Claro, hoy puede sonar algo impuesto, autoritario, pero siendo un joven de 24 años, de 23 años, que el superior te diga, no le robes tiempo al pueblo de Dios. Servilo hasta el horario que tenés que servirlo, y después volví a la comunidad. Yo no sé si volví porque ya terminó mi trabajo, no recuerdo bien. Pero volví al barrio y tenía que volver 20 y 30, así que volví, toqué la pared y regresé al seminario. Intuyo que para Europa es un modelo de pastor o de papa que rompe los moldes. En cambio, para Argentina o América Latina, es común ver a un sacerdote que está con su gente, caminando, compartiendo algo, tomando un mate.